¿Dónde estás? No hay opción, tenés que luchar por tu vida, por tu libertad ¿Dónde estás? Dime a dónde vas ¿Crees que esto se arreglará? ¿Que por tu vida no pasará? ¿Y no lo ves? ¿No lo ves? La miseria de los cero es que ayer Dime a dónde estás Dime a dónde vas No hay más que ganar No hay más que luchar No hay nada que ocultar No hay soluciones políticas, no hay No hay más que ganará Gracias por ver el video.